Las escoltas que ha aportado hoy la población escolar, con la participación organizada de docentes, padres de familia, juntas vecinales y policía nacional de su jurisdicción, para neutralizar, contrarrestar o minimizar los factores de riesgo de fenómenos sociales. Con gran orgullo, los policías escolares usarán los cordones e insignias que les faculta cumplir funciones en aras de la disciplina y protección escolar. Las escoltas que ha aportado hoy la población escolar, con la participación organizada de docentes, Gloria Martínez González, jefa del área de educación básica de la unidad de gestión educativa, suyana. Si piden mencionar a las autoridades, por favor, a poner la vecina y el cordón. Gracias. 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 La prensa 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 La prensa